A divi 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 Llega la tarde y la emoción está por comenzar Con los congrucios y retos, con los crédp Дж Pd divertirás Llega la tarde Llega la emoción Con el fornaba de concurso y pretensión ¡Llega la tarde! Adivivivir, 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 Adivivivir. Llega la tarde, llega la emoción con Adivivivir. Inicia la diversión, Adivivivir. Viernes, fines, hermanas, señores, señores. Y estamos con toda la energía. Gracias por acompañarnos en una hora de diversión aquí en Adivivivir. Vigana, ya están listos los equipos. Y tenemos invitadasos de lujo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿No está viendo? O sea, presenta. Tenemos a Doña Chelo representando al equipo rojo. ¡Eso! Acompañando a Rosy, a Brenda y a Caro. Muy bien, bienvenida. Oiga, Doña Chelo, ya la estoy viendo hasta en la sopa. En todo lado la vemos. Y te puedes ver si quieres en tu cama. Hola. Nada más le falta en telediario. En toda la programación la estoy viendo. Es que este año vengo con todo. Como la humedad ahí va usted metiéndose y metiéndose y metiéndose. Al rato la vamos a ver en lugar de Gina Pastor en Viva la Vida. La vamos a ver en lugar de ti. Ahí vamos parejeando. No, 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 tampoco. A mi Gina me la respeta. Muy bien, y tengo representando al equipo azul a Ludi Vinita. A Ludi y Diego Ludi Vinita haciendo la tuya. ¡Más que no me vas a subir a la mesa! Oye, mira, 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 mira. ¡Eh, eh! ¡Ahí va! ¡No, no, no, Ludi! ¡Espérate! Tranquilo, tranquilo. ¡Están aventando billetes! ¡Sí hay más libertad! ¡Espérame! ¡Alguno! ¡Si no estamos en la noche! ¡Aventar a la mente pesada! ¡Aventar a la mente! ¡Que no se pierda la bonita! ¡Es lo que es! ¡Ludi Vinita! ¡Dígamelo! ¡Bienvenida! ¡Gracias, Arturo! Oye, yo veo que Alan, Ali y Diego están bien emocionados. ¡También emocionados! ¡Hasta jugaron! ¡Mira! ¡Qué pasó! ¡Oye, Ali! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Eh, pero avienten de 500! ¡No avienten de 20! ¡Eso! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso! Ya, 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 estamos jugando, estamos jugando. Es que es de 500 por baile. ¡No, pregamos al baile! ¡Ludi! Le recuerdo, chicos, estamos a las 5 de la tarde, ¿sí? Hay más libertades, pero estamos un poquito de restricciones. Más contenido, más valores y más cultura. ¿Y tú por qué no pones orden, Abby? Ah, te estoy esperando a ti, a ver si pones orden. Ok, aparte, ¿por qué te me cambias de lado? O sea, aquí estoy esperando a ver a Sam. Yo, yo me pongo donde yo quiero. O sea, a ver, aquí hay que aclarar este momento. ¿Tú piensas que Sam tiene más cuadro que tú porque se pone de este lado? No. ¿No? No, estamos parejas. Pues, para que se vea diferente aquí el asunto. Siempre nos vamos iguales. Doña Chelo, ¿usted no percibe algo de envidia aquí entre esta muchachita y la otra? Yo percibo como que no se pueden ver ni en pintura. Y Sam y yo platicando en camerinos allá. Pues, muy bien, vamos a comenzar ya. Vamos, el primer concurso que tenemos. Pero primero es la moneda. Tiene razón, tiene razón. Siempre se te olvida. Ándale. Pongenme la moneda y para que vean que no hay envidias, dale Sam, échale. Como quieran y hablan. Es el equipo azul, el equipo de la eliminita. Y luego vamos con el primer concurso que es, adivínalo. En tres. Vamos a ver de qué trata. Aquí un integrante de cada equipo tendrá tres segundos para adivinar el nombre de la personalidad u objeto que aparece en la pantalla. De no hacerlo, no tendrás oportunidad de regresar. Cuidado, que los nervios no te traicionen. Adivina en tres. Adivínalo en tres. Ya tenemos seleccionado el equipo azul. Pero hay que saber qué participante va a pasar. Así que, ¿a quién eligieron para que pasara? A ver, ¿quién es? Alan, Alan, es el bueno. Vengan para acá, Alan. Espero que sí esté, Arturo. ¡Bravo! Yo ponía el cielo. Habla bien, no te vas a equivocar. Exactamente, fuerte y claro. Para que la gente que nos está viendo en su casa te escuchen. La producción también. Trae lentes, o sea, así va a ver bien. Muy bien. Muy bien. Así es que tienes tres segundos para identificar cada imagen. Y el juego inicia en tres, dos, uno. ¡Adiví gana! Iñak. Ay, güey. No. 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 No, tampoco. No, ya valió mal. Gonzo. No. Poncho. Juanes. La pequeña de Lulú. La baquilla y el pollito. Lazy Town. Lenny Kravitz. La bandera de México. No. ¿Quién sabe? Eh, el... No te vas a furcar. Eh, Sidney. Francia. Rusia. Rusia. Se la pusieron equivocada. Véngase para acá al principio, en temeroso, en inseguro. Y lo... Pero al último ya agarró la rienda del juego. Tuvieron nueve aciertos, veintisiete puntos el equipo de Ludivinita. Muy bien, bien hecho. Y doña Chelo, ¿ustedes ya decidieron quién va a pasar? Ya esta muchacha, porque ya terminó su carrera universitaria. Brenda. Brenda. Ya acabaste tu carrera. Ya casi, ya casi. Entonces, está estudiando derecho. ¿El derecho? Derecho. ¿Y si confían en ella o no? Derecho a pasar a esto y a ganar. Yo también me voy a graduar y como quedando medio burro. Entonces, pues no sé si deberían de confiar en ella. ¿Ya qué te vas a agradar tú? De comunicación. Ay, no, hija, estas carreras no. Estamos aquí en estudiando. ¿Vas a hacer ya? ¿Qué no? ¿Tú no estudias de comunicación? Yo soy arquitecto, discúlpame. ¿Y qué haces aquí, Arturo? Pues no sé, ¿para qué cae? Ve, ve a construirme un buen programa, Arturo. Bueno, pásale, brota. Ya lo construí. Ya construí cinco años de este programa y me lo estás desmoronando. Arturo. Arturo. Mira, te voy a enviar unos tweets y unos mensajes que me han llegado de cómo me estás desmoronando el programa. Exactamente. A ver, porque yo solo he visto que ha subido el rating. ¡Eso! Eh, policía, policía. Eh, 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 eh. Mira, le está ganando a los del otro lado, esto sí. Bueno, ándale, que pase, Brenda. Ándale, Brenda. Ya dejan de jugar todo el día aquí. Mira, Brenda, ven para acá. Mira cómo me estás tan linda. Si a esto vienen a jugar. Espero que puedas tener más aciertos de los que hizo el equipo azul. Así es que ya avise las instrucciones. Venga, Brenda. Fuerte y claro. Y el juego inicia en 3, 2, 1. ¡Adivinando! Adrián Uribe. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Bon Jovi! ¡Chichen Itza! ¡Chile! ¡No, tengo yo! ¡Gasparín! ¡Gasparín! ¡Memo Choa! ¡Ay! ¿Cómo se llamaba? Eh... ¡José José! ¡José! ¡José! ¡Justin Timberlake! ¡Lisa Simpson! ¡Amoray! ¡Salma Hayek! ¡Sofia Vergara! ¡Timmy Turner! ¡Bien! 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 ¡Hacía esos 36 puntos! ¡Bien! ¡Eso! ¡Bravo Brenda! ¡Eso sí! Pero mira qué bueno que confiaron en Brenda y hicieron un buen trabajo. ¡Claro! ¡Siempre sí! ¡Muy bien! ¡Vámonos con el siguiente concurso! ¿Qué? ¡Dibújalo bien! Vamos a ver de qué trata. Arturo le dará a un participante de cada equipo una palabra que deberán dibujar en el pizarrón que tendrá enculeado en el cuello. Sus habilidades artísticas serán puestas a prueba. ¡Dibújalo bien! ¡Dibújalo bien! Exactamente, ya está listo y preparado El equipo rojo y el azul Ustedes llevan la ventaja, ¿quieren empezar? No Que empiece el azul ¿No tienen miedo? No, no se nota No, que muy graduados en este grupo Estudiadas, leídas, letradas ¿Usted qué estudió, doña Chelo? Yo estudié corte y confección Ah, muy bien Comercio La secundaria y luego comercio Exactamente, qué bueno que estudié Qué bueno que le ha servido mucho Claro, definitivamente Muy bien, para que cuéntenme los puntos Que usted está ganando, ¿ok? Y ya, está listo, ¿el día entonces? Sí Usted dibújale y ustedes adivinen No se me queden callados No voy a hacer trampa Y el juego inicia en 3, 2, 1 ¡Adivinada! ¡Ay, no! ¿Un plátano? ¿Un plátano? ¿Una sandía? ¿Pepinillo? Un pepino Un pepino, muy bien Un poquito más para allá Vamos por la número 2 Un moño Un moño Muy bien Vamos por la tercera Enséñales a ellos Lo que estás dibujando Un barco Un micrófono Un micrófono Exactamente Vamos por el siguiente Oye, qué buen artista salió él La artista de la equipo ¿Un globo? ¿Un globo? No Una pera Una manzana Una piña No Lo estoy dibujando muy bien Un anillo Anillo Esto es Esto es Sí, sí, sí No, no, no se me Confunda Los dibujititidillos ¿Qué hacen? Un bigote Un bigote ¿Usted no va a ver? ¿Un bombón? ¿Eh? Un bombón ¡Órale! Vamos por la última Ah, penúltima Perdón, era esta Una sandía Melón Melón Ok, ahora sí va la última Perdón Mira, Alí estaba más al tiro que yo Ya le andaba ayudando a la última Están adivinando todo Nada más les falta esa Un dado Un dado Muy bien Calificación perfecta Ocho es cierto 24 puntos Oye, Ludi Divinita Oye, Ludi A ver, la vamos a exorcizar O no sé qué le pasa Tranquila, tranquila Tranquila Respira, respira Respira Que el espíritu de la bondad Entre a tu cuerpo Que el espíritu de la bondad Entre a tu cuerpo Aparte, Doña Chelo dice Que baila mejor que yo A ver, Doña Chelo A ver Ella ya bailó Baila tú Baila tú, Doña Chelo Nomás Doña Chelo va a bailar Ah, mira Qué avisada Eh, eh, eh Doña Chelo Yo necesito Alguien que me inspire Miren, así Es programa de beneficencia ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Cómo ves a mí? Buenas noches Le recuerdo que estamos en horario familiar Esto es algo muy familiar Entonces las familias lo hacen A tú, a tu familia A tu familia no A tu familia tampoco A poco Con razón ¿Ya está listo el equipo rojo? ¿Ya? Ok, va a dibujar Caro Vente para acá, Caro Caro, vente para adelante Y que obviamente Pues tu equipo Vea lo que vas a dibujar Ya vieron que el equipo De Ludivinita Hicieron un juego perfecto ¿Ok? Eh Estamos listos Y el juego inicia En 3, 2, 1 Adivigana Un plato Pelota La rodilla La rodilla Es un sol Derechita, derechita No te me agaches tanto Ajá Derechita, derechita El juego Este La playa, playa El mar El sol El sol El sol El sol En el mar Los cocos Cocos Muy bien Vamos por la siguiente La rodilla Eh, derechita, derechita Es un gancho Es que así lo veo No, pues no puedes ver Es un plátano Es el gancho del juego Es un plátano Es este Es la rodilla ¿Qué? Es la rodilla No puedes ver Es Es plátano Hazle otra cosa, hija Hazle algo Muévete Me desesperas Que le ponga accesorio Ay, no, esta niña Qué barba No la podemos cambiar No, ya no se puede Lo siento mucho ¿Qué es eso? Oye, derechita Ay, no, no, no Es que ya no sabe Cómo dibujarle ¿Quieren pasar? Sí, pasa Sí, pasamos Era salchicha Vamos por la siguiente Con una señal Lo veramos Arreglar Lo veo Lo veo ¿Qué es esto? Una sirena Sirena Exactamente Vamos por la con... Hablen ustedes, muchachos Pues lo vemos Es otra salchicha No No Casa Es una puerta ¿Me lo borran, por favor? Ah, perdón Ay, es que es muy educada Uy, me lo borran, por favor Qué bueno que la niña estudie ¿Qué es eso, hija? Ay, qué gente ¿Qué es eso? Tiene, tiene Ventana ¿Qué es? Un carro No sé ¿De qué le ven forma? No le encuentran forma Globos, si te digo, me corres ¿Qué es? Ay, no, una persona Ay, no No, hija Pásalo, pásalo No, ya no se puede pasar No, ya no se puede pasar Otra cosa, otra cosa No, no se puede No, ¿qué dice otra cosa? Está bien claro ¿Cómo va a estar claro eso? ¿Qué le ves forma? Es una persona Como que está entrando Es una persona Axila Ajá Pelos en la axila Es una persona Desodorante, muy bien Hasta que apoya el equipo Vamos por la siguiente Un pulpo La nariz de alguien Nariz Muy bien, era nariz Vamos por la que Corre, corre, corre Porque quiere decir La que continúa Otra chicha Tiempo Era un cacahuate ¿Cuántos aciertos tuvieron? Tuvieron cuatro aciertos Doce puntos El equipo de Doña Chelo No, más o menos Pero vamos a seguir jugando Seguimos en Adiligana Adiligana Con los bombones Que llevas en la boca Caja sorpresa El juego inicia En 3, 2, 1 Adiligana Corre 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 No puede ser química Corre Vamos con la segunda Pura boquita Pitido 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 Pitido, es correcto Vamos con el número 3 Lo pueden voltear Manana Mañana Manana Manana Mañana No No Banana No 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 Que boquita Mañana Mañana Yo creo que le acabo Otro bombón Ma No Ya No Manana Manana No Manada Manada Muy bien Vamos con el número 4 No lo mastique Foto Se lo va a salir Se lo va a salir Foto 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 Es correcto Ah Ok Yo hice Habla de alguien De ahí en frente Ruta Porta Ruta Gorda Bruta 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 Están hablando Otra de ahí en frente No 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 Calmada Sordo Zorro Sordo 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 Es correcto Otro bombón Otro bombón Otro bombón Sí Ya Ya lo sé Muy húmedos Ustedes en su boca Póngase el bombón Dele ¿Qué? 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 ¿Cómo lo dice? ¿Eh? Fruta Fruta Es correcto Vamos por la ocho Supermercado 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 Tiene buena dicción Literatura 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 Y vamos por la última Microondas 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 Bien caro Mira Hasta anda mosqueando aquí Ya por favor Dale una servilleta Una servilletita Antes no se ahogó Tuvieron 10 aciertos Los 30 puntos El equipo Muy bien Que se los toma Que se los toma Órale ¿Por qué los aventaste? Es que así estoy acostumbrada No se limpia Se pasa Ay no hijo Porque Ah la línea Exactamente Ay luego Esa cinturidad Se cree que es ya gratis Miren nada más Pasen a su lugar Gracias Tenga su bolso Tenga su bolso No te lo vayas a robar Ok y ahora viene el equipo Bueno Puro cascajo ¿Quién se va a quedar con los bombones? Yo Diego Ok Vamos a acomodarnos Háganse un poquito más para allá No vayan a ver la pantalla de atrás ¿Cuántos bombones le calculan aquí? ¿Qué le puedan saber? Doña Chelo ¿Cuántos se cree a hoja de buen cubera? Yo le echaría unos dos ¿Dos bombones? Dos Dos en la mañana Dos a mediodía Y luego dos Pero ahorita para el concurso Ah de qué estás hablando De los bombones Ah no Los bombones no No le echo nada No Tres Yo creo que tres Entonces tú lo hagas sin bombones el concurso Ah no no Sin cuatro 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 bombones Échale Cuatro bombones Vamos a ver Acómodatelo Es de boca chiquita Sí se ve Sí se ve A ver ¿Le hablan hasta anteo? ¿Le saben algo o qué? No, no, no ¿Cuántos fueron? Cuatro Otro, otro, otro No, no Bueno, vamos a ver si no ahí está Sam Ok Yo soy Benicia en 3, 2, 1 ¡Adivenida! ¿Cómo es? Pistola Picudo Picudo Vamos con la número dos Pañal 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 Sí es correcto Otro bombón Sí, otro bombón Otro Mujer 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 Bien Otro bombón Otro bombón Ni modo No los más niqui ¿Cómo? Nueces Nueces Hueso Huesos Huesos Es correcto Otro bombón Ahora sí vamos con la número cinco Cantina Sustituta 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 Vamos con la número siete Vigote Vigote Quiero Vigote Elote Vigote 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 Virrete Virrete Vigote 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 Yo no sé qué es eso No sé Oso 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 Bien Vamos a la número nueve Velocidad 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 Otro bombón Me están diciendo Es el de eso de las suyas Ya, ya, ya Ándale No le cae Pobrecito Sobre un perro Ya los trae bien números ¡Ea, ea! Villete Directo Digo A ver Vamos, vamos Dale un papelito, Sam Porque el día de hoy Ya jugó mucho A ver, otra vez Directo Directiva Se le está saliendo ¿Di, re? ¿Di? Si es di A ver ¿Di? ¿Es di o es di? Di 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 re Di re Dime Dime Dira Dime Dilo Vamos, vamos, vamos Diego, respira Ya vete, queda tiempo Vamos, vamos Yo creo que se puede quitar Ese dedo está Está, no sé Muy, muy sospechoso Ya está muy sucio ese dedo ¡Qué asco! ¿Qué te lo hace? ¡Bien! ¡Tres! ¡Otro! ¡Directo! ¡Directo! ¿Dirección? ¡Diversidad! ¡Tres! ¡Dios! ¡Dinos! ¡Dinos! ¡Hasta burro! ¡Tiempo! Era didáctico 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 Buena ciertos 27 puntos Eso fue muy bien Está bien, está bien Van bien Es que fue Ya, no los quieres No te vomites Que se los coma Que se los coma Que se los coma Que se los coma Ya, ya basta, basta Yo si me los hubiera comido Uy Ya, ya, calma, calma Vámonos al siguiente concurso Mira, volando la cámara Teo, pero Vamos al siguiente concurso Que es ¡La cancioncica! ¡A ti buenos pagos! Vámonos a ver De qué se trata Iris Nuestra asistente virtual Le da la estrofa De una canción Se darán puntos Por artista Y el título De la composición Cancioncica Vámonos Ya están listas Las capitanas Doña Chelo Y Ludi Vinita Vénganse para acá Vénganse para acá Mira Les quiero presentar A Iris Ya la cono ¡Hola Iris! Sí, ya la conoces Hola Iris Vamos a hablar ¡Hola Iris! Hola Arturito Buenas tardes Como te lo dije En un programa anterior Me necesitas Para seguir aumentando Tu audiencia He recibido muchos tweets Atacando a Abby Por decirle cosas A la muda Perdón A la muda Estoy muy sorprendida Porque a Doña Chelo La veo hasta en la sopa Solo le falta quedarse En este programa Como lo ha intentado El Pollo 24 Que entra como la humedad Y que cuerpazo Tiene Ludi Vinita Quisiera la rutina Para que no me anden Bufando Anda con todo Oye, anda con todo Anda filosa Y anda atenta en todo Que si en los comentarios Que si en la sopa De acá Mis ojos Si usted tiene un comentario Bueno o malo Mándelo Bueno, bueno Háganoslo saber A divigan Arroba Multimedios Punto com Si usted quiere ver A Doña Chelo Como conductora Pásele Si quiere ver al Pollo Eso no lo escriba Porque también quiere Yair también Quiere Ángel Castro También Hay un chorro de fila Todos quieren probarte Tu lugar Todos quieren mi lugar Claro Pero no cualquiera Llena tu zapato Eso sí que no Porque uno calza grande Yo sé que calzas bastante grande Vamos a empezar Con la primer canción La primera que oprime El botón Es la que tiene derecho A contestar Y no pueden ayudar Nadie de su equipo Cada canción que adivinen Son tres puntos Con su cantante Obviamente Y si no Es solamente un punto Y el otro tiene derecho A robar Y el juego inicia En tres Dos Uno Adivigana Si besando la cruz Estás tú Rezando una Ok ¿Lo dice? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Y qué la canta? Este La sonora La sonora Tiene derecho a robar, Ludy ¿Cómo te voy a olvidar De Los Ángeles Azules? Correcto Te robó los tres puntos Y cómo Confece el equipo Venga arriba equipo ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Espérate Gracias a la palabra Carrabiante ¿Qué fue? ¿Qué fue? Qué bonito va a olvidar Eh, doña Chelo ¿Cómo te voy a olvidar? Usted perdió El mínimo ganó Usted perdió El agarrón ¿Qué pasa en los siguientes? Tres puntos Exactamente Para el equipo azul Venga, Alan Ahora viene Rosy Vamos por la Siguiente canción Sica Iris, te escuchamos Pues cuando llego de noche Y me quieren hacer un reproche No oigo nada No oigo nada Ah, caray Me vas a romper Me vas a romper la batonera A ver, Rosy Es Ay Gloria Trevi Ajá ¿Y la canción? Doctor psiquiatra Vamos a ver, Iris Doctor psiquiatra Efectivamente Doctor psiquiatra De Gloria Trevi Y ahora en tu lugar Tres puntos Para el rojo ¿Por qué te la iba? Ya no me miro Ya no me miro En todo tierra No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Ok, vamos ahora ¿Qué es el turno de ella? A ver, Brenda ¿Por qué aventaste primero a Caro? ¿Cuál es el turno de ella? No le saque Venga Venga para acá por tramposa Y viene Ali Vende para acá Brenda ¿Por qué? ¿Por qué, Brenda? ¿Por qué andas cambiando las reglas del juego? No, porque Mi amiga se pone nerviosa Ah, se pone nerviosa Tu amiga se pone nerviosa Vamos a ver El micro Ahí lo tiene ¿Sí? Ya No, no, no me lo tape No me lo tape Porque si no, no se escucha Ok, vamos con la siguiente cancioncita Iris Te escuchamos Qué pena me das a verte Tan triste Y tan solo después de volar Tan alto que duró Es caer No te puedes quejar La vida te ha dado de todo Tuviste cariño de sobra Y lo echaste a perder Qué sorpresas Nos brinda el destino Tú te fuiste a encontrar otro Nido Hoy regresas Buscando un abrigo Que no te daré Mírame No soy la misma de antes Esta sonrisa Es por alguien que quiero a morir Nada Mírame No soy la misma de antes Estas sonrisa Es por alguien que quiero a morir La misma de antes Ándale Triunfa, Abby Abby Buchona Puede encontrar Esta sonrisa Es por alguien Que quiero a morir Ay, ¿para qué no? Dale, mírame Díguele Canta re chulo Yo no me la sé Tú sí Yo no me sé La de Jenny Rivera Yo no me sé La de Jenny Rivera Es que mi mamá Es fan de Jenny Rivera Hasta fue a su último concierto Ándale Bueno, ándale Vamos a cambiar Participantes No funcionaron No hubiera pasado Brenda Venga para acá, Diego Venga para acá, Caro Vamos por la última Cancioncica Vamos a ver Si pueden recuperar Más puntos De los que ya se perdieron En esa ronda pasada Iris Dile a tu mamá Que no abra la ventana Cuando te visito Por las noches Que tú tienes que ver Si te puedo convencer Para que tú me quieras Como soy He andado por las ramas Por ti casi por nada No tengo más motivo Que tu amor Dime algo, baby Bien Ya no me hagas perder Serás siempre mi nena Como el sol No rompas más Ni por... ¡Oh, caray! Le doyó la mano A ver, el primero Fue caro Se nos rompió la mano Diego ¿Cuál es, caro? Eh... No rompas más Mi pobre corazón De caballo dorado ¿Y? Iris Y es correcto Venga todos Tres puntos Para el equipo rojo Venga, dirija Doña Chelo Dirija, dirija Usted dirija Doña Chelo Vengase a bailar Mira, Bea No rompas más Mi pobre corazón Espérate Cuánta sincronía En el baile Qué bárbara Doña Chelo Pero con esta canción De caballo dorado Nos vamos a una pausa No me le cambies Seguimos en ¡Adi Vigana! No rompas más Mi pobre corazón Estás pegando Justo Entiéndelo El integrante del equipo Ayudará a su compañero A lograrlo Dando otra palabra Como pista No es válido Dar dos pistas consecutivas Ni más de una palabra Hasta que el participante Se haya respondido Tampoco es válido Decir una pista Que contenga la raíz De la palabra en cuestión Recuerda Palabra por palabra Y HB presenta La palabra oculta Y el juego inicia En tres, dos, uno ¡Adi Vigana! Niño Mamá Objeto Biberón Jugar Pelota Muñeca Eh... Grande Regalo Regalo Extra Iban Era juguetes Y repitió palabra Avanzamos Se enoja Se enoja Vamos Dormir Cama Ropa Pijama Es correcto Avanzamos Karol Maquillaje Labial Eh... Eh... C Agua Medicina Medicamento Farmacia Jarabe Eh... Eh... Vamos La... Eh... Base Maquillaje Extra Iban Dos Era cosmético Avanzamos Y repitió palabra Vente para acá, Karol Lugar de... Brenda Vamos, doña Chelo Medicina Doctor Medicamento Uno Tienda Farmacia Es correcto Tenis Zapatos Tela Deporte Uy... Frío Calor Vamos, vamos, vamos Interior Calzones Pie Escalcetines Y calcetones Extrai Tres Ya fueron Lo siento, doña Chelo Llegó a la lávigas Lo siento Avanzamos Vamos, vamos, vamos Tiene tiempo Calor Frío Ropa Sudadera Mayas Pans Invierno Menuco Termo Vaso Extra Iban Avanzamos Aretes Aretes Tiempo Ahora yo le quiero echar a... Tuvieron dos aciertos Diez puntos Y muy bien Ellos adivinaron Vallas palabras Porque estuvieron aquí Obviamente checando todo esto Porque Pijama, farmacias Y todo eso Porque en H&B Esta Navidad Santa está a cargo Ya se entiende Abueli Y encontrarás Excelentes promociones Que no te puedes perder En todos los juguetes Compra uno Y llévate el segundo A mitad de precio Excepto Hasbro Matel Y Lego Y aprovecha el 30% En ropa interior Pijamas Calcetería Y térmicos Excepto el departamento De bebés Así es que Muy bien Vámonos con El siguiente equipo Que ya está preparado Que ya está lista Ludi Vinita Y los chicos Y el juego inicia En 3, 2, 1 Adivinada Vino Navidad Es correcto Avanzamos Navidad Pino Santo X-Tray 1 Era plan No, lean la palabra Banco Dinero Dinero Cuenta Repitió Repití esta palabra No pueden repetir Es una palabra X-Tray 2 Avanzamos Ludi Vinita No puedes voltear Leyó la palabra X-Tray 3 Lo siento Avanzamos Por tramposo Avanzamos Avanzamos Ya se bañó Vamos Abarrotes Mercería Comprar Dinero Esquina Tienda Es correcto La concentración Tiendas Ropa Dinero Farmacia Gastar Comprar Es correcto Avanzamos Vamos Diego Cuidado Diego Me puse nervios Exterior Jardín Afuera Sol Dentro Afuera Repitió palabra Era interior X-Tray De la segunda ronda Esferas Redondo Navidad Pino Es correcto Navidad Luces Es correcto Circular Redondo Pino Esfera Es correcto Ay Casi Entendieron Juguetes Niños Navidad Regalos Es correcto Nariz Roja Dos Palabras X-Tray Dos Espera Rena Espérate Espérate Ya Ya Basta Ya acabamos Ya acabamos Hicieron un gran Gran trabajo Traernos a dormir Y a comer ¿Cómo que a dormir? Apenas van a ser así Yo duermo todo el día Ya me di cuenta No, no Ya me di cuenta Ok Llegó un momento importante Decir cuántos puntos Acumularon el equipo rojo Y el equipo azul El equipo azul El de Lu Divinita Tuvieron 116 puntos Y el equipo De Doña Chelo Ustedes lograron 91 puntos Con el equipo Perdedor Mira nada más ¿No nos vas a dar Algún premio de consolación? O algo que nos consuele Pues la graduación De la chica No las invitó Están de mi altura No las invitaron A la graduación Yo quiero algo Que me consuele Que te consuele ¿Cómo qué? Mira Ven para acá Y que pueden consolar Aquí quédate De este lado ¿Eh? ¿Quién me va a consolar? Aquí quédate Porque todo puede pasar Yo la consolo ¿Cómo que la consolo? ¿Cómo consuelo? Porque Ustedes ya decidieron Quién va a pasar al hexágono ¿Quién? Yo Diego Ven para acá Diego No hombre Lo mancharon todo No le fue muy bien Arturo Ven para acá Diego Ponte aquí al centro Ven para acá Ludivinita Diego Estuviste con Ludivinita Durante todo el programa Viste su desempeño Viste sus bailes Que eso no te encandile Porque aquí hay Calma 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 Porque aquí Es un momento serio Señores Un regalo de por medio De seis mil Y otro de quince mil ¿Ok? Así es que Si tú oprimes este botón Juegas al hexágono Con Ludivina Ludivinita Mándeme Chiquitita ella Mira no va Pero Si oprimes este botón Puedes cambiar las reglas E irte a jugar Con Doña Chelo Ella tiene experiencia Ella te está enseñando Pues Algunas tarjetas Algunas licencias Porque su licencia Sale con cara de hombre Te conviene Entonces Tienes cinco segundos Para decidir Si juegas al hexágono Con Doña Chelo O con Ludivinita A partir de ahora Con Doña Chelo ¿Por qué? A ver ¿Por qué no advertiste Que se fuera con Doña Chelo? Porque yo estoy bien brusa Para este partido No confía en ella Y Ludo ya decidió Y vamos a ver Vamos a darlo todo Exactamente Tú puedes Divinitimos De qué trata el hexágono Tu misión final Será mencionar Todos los lados Para llevarte El regalo final De quince mil Si completas Cuatro lados Serán seis mil Recuerda que Solo te podrán dar Palabras clave Después de completar Cuatro lados Tú decides Si terminar el juego O continuar Recuerda que hay un riesgo Mucha suerte Y el juego Inicia En tres Dos Uno ¡Avivirana! Boobies Cosas que puedes tocar Compis Cosas que puedes ver Lipo Cosas que se puede hacer una mujer Nariz Cosas que te puedes operar Cosas que te puedes mejorar Cosas que te puedes Doctor Cosas que te puedes mejorar Cosas que te puedes arreglar Cosas que te puedes Médico Ahí vas, ahí vas, ahí vas Médico Muy cerca Boobies Cosas que te puedes Aumentar Sí, sí Este Pichar Doctor Cosas que te puedes estirar Hola doctor ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Doctor Lipo Vamos Diego ¿Y hace un doctor? Sí Cosas que hace un médico ¿Cómo se llama? Cosas que hace un No, dermatólogo No Cosas que hace un Ya lo tienes Un ¿Quién hace la lipo? Ay, ¿cómo se llama? Cosas que hace un Ay, no puedo No puede ser Doctor Sí puede ser Vamos, vamos Ordena tus ideas Respira ¿Qué hace? Un cirujano Cosas que hace un cirujano ¿Cirujano qué? ¿Cirujano Estético? ¿De qué son las ¿Cirujano? Otro ¿Cirujano? ¿De qué son las Boobies? Plástico Cirujano Plástico Vamos para el Número 2 Este Música Cosas que puedes tocar Cosas que puede Cosas que es un músico Cosas que puedes cantar Pero lo hace Alguien que va Tiempo Volteamos Cosas que hace un Guitarrista No es divina Por ti no quedó Tú lo hiciste muy bien Tú lo hiciste muy bien ¿Cómo que no sabes? O sea ¿Cosas que operan? Un dermatólogo Ginecólogo Un dermatólogo Un veterinario Un veterinario Ay no 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 Bueno Pero como quieran No se me van con las manos vacías Venga para acá Alan Alí Que son parte del equipo También Doña Chelo Venga para acá Brenda Caro Y Rosy No se me van con las manos vacías Y los invitamos A que se inscriban En Adivigana Manda tu correo Adivigana Arroba Multimedios Punto com Forma tu equipo De tres personas Con su nombre Edad y teléfono Que es bien importante Díganse a su ex ¿Al ex? Sí Está bien chido O sea Nos tenemos el chícharo aquí Sí, tráiganmelo Ah, a la baraja No me habla, no me habla Ah, ya me llegó el correo Mira, ya se inscribió Nunca, nunca en la vida Si quiere regresar Dice Al canal Ah, ok Muy bien Nos vemos hasta la próxima Y esto fue Adivigana Gracias Doña Chelo Gracias Doña Divinita Nos vemos hasta la próxima